Hola, soy Chardytronic y estoy haciendo un videojuego de un gato musculoso, es mentira, no lo estoy haciendo, está en pausa porque estoy haciendo otras cosas, siempre está en pausa. Y también está en pausa el canal, de hecho es extraño que suba un vídeo, así que no sé qué estoy diciendo, tío, hago unas intros muy extrañas, esto de ponerse así a improvisar es una buena mala idea. Vamos a hacer en este vídeo la continuación del anterior, estoy siguiendo con el esqueleto ese en plan pixel art, vamos a hacer la animación de atacar, que los que estáis en Patreon ya visteis el adelanto, básicamente los que estáis en Patreon vais a ver el mismo vídeo, pero voy a ir comentando cosillas a tener en cuenta. Y también, ah sí, esto es importante, ya tengo el cantante para el opening de Kinnikuneco, lo vais a ver también en vídeo porque quedé con él, estuvimos grabando cosas así en plan improvisado, más que nada para que podáis escuchar la voz que tiene, va a quedar súper chulo el opening, ya hemos probado alguna cosilla de hecho y va a molar, va a molar, va a molar asegurado, vais a ver que tiene un bozarrón este cabrón, o sea tiene una voz bestial, es como un animal. Y le va a pegar bastante al opening, voy a tener que hacer algunos cambios, por ejemplo subir las guitarras un pelín más, y también tenéis los enlaces en la descripción por si queréis ojear cosillas suyas o seguirlo o hablar con él de algo, tenéis por ahí sus redes también. Y bueno, no sé, realmente no sé si poner los vídeos ahora o ponerlos al final del vídeo, voy a ponerlos ahora. Y el que se lo quiera saltar porque viene a ver lo del pixel art, que se lo salte, ¿vale? Los pongo ahora, no sé en qué minuto tienes que ir si no quieres verlo, pero tú míralo hombre, no seas capullo, mira el vídeo entero, ya que estás puesto, ¿tienes algo mejor que hacer? Y lo que se levantaron, ya que estás listo, ¿tienes algo mejor que hacer? Y el que se levantaron, juega un poco más, y el que se levantaron, se levantaron al final del vídeo, va a multiplicar, ¿tienes algo mejor que hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sabes, sabrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tiene que ser un tío insoportable Imagínatelo ¡Carino del cielo! Acaba de nacer desde aquí Toda la familia, ¿sabes? Toda la familia Toda la familia Tiene que ser una reunión familiar ¡Vamos! 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 Vamos allá, la segunda canción Soñando... Soñando... ...Nada de la vida ...Everybody doesn't do ...they like to be Dream on! 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 ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡No me he dado mal por el buen ámbito! ¡Ahhh! ¡Y si que así se termina! Lead... Baby, baby… I'm gonna leave you Baby, 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 baby I'm gonna leave you I and you get a woman I've got to remember I'm gonna leave you I can't even cry over me Cull, you're coming to cry You're coming to cry You're coming to cry I'm gonna leave you I'm gonna leave you Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es separar algunas partes del cuerpo porque no soy especialmente inteligente y mezclé las capas cuando terminé cagada así que básicamente lo he recortado y he separado cosillas lo primero que voy a hacer son unos fotogramas para pillar impulso o sea, la idea es que agarre la espalda por detrás y pegue así como que roce un poco el suelo y luego pegue el slash, el golpe fuerte entonces vamos a hacer como un simple fotograma pillando la postura antes del ataque que eso es lo que le va a dar más fuerza tiene que ser un golpe rápido, ¿vale? esto no es una animación para hacer un cortometraje es para un juego por lo tanto, si la intención es que dé un golpe pum tiene que ir todo súper rápido yo creo que con un solo frame para prepararse y un solo frame de slash ya serviría el siguiente fotograma es ya el slash cuando digo el slash me refiero a que el movimiento esté rápido de espada que quizás ponga un par si no os recuerdo mal porque esto lo hice hace unos días hice un par no solo uno, ¿vale? y bueno, básicamente eso ves ahí el espadón enorme pero va a ir todo tan rápido que va a quedar guay ya sabéis que siempre trato de aprovechar todo lo que puedo en este caso, por ejemplo tengo que hacer el cráneo por la parte de atrás y lo que hago es coger el que está de cara y tapar los ojos, la boca y así ya parece que está por detrás lo mismo con lo que vais a ver ahora que es la parte del pectoral le quito lo que es el pectoral y ya sirve de espalda lo estáis viendo ahora ¿por qué hago esto tanto? porque estéticamente yo creo que queda mucho mejor que volver a dibujarlo porque cuando estás haciendo pixel art estás trabajando con resoluciones muy pequeñas y se te queda mucho más cómo es el personaje si reutilizas partes de su cuerpo se te queda más en la retina cómo es el personaje, ¿vale? si se trata de un dibujo a gran escala ¿vale? que no es pixel art ahí sí que tienes libertad total a ver, esto yo lo hago así porque prefiero hacerlo así, ¿vale? pero hay quien prefiere dibujar todos los frames por separado a mi gusto por el motivo que estoy diciendo porque se te queda mucho más cómo es el personaje siempre trato de reutilizar cosas aparte de que te quitas trabajo de encima vale, he hecho otro frame de slash ¿vale? lo que estáis viendo ahora como ya para finalizarlo luego lo haré blanco porque la idea era que tuviese el mismo color que la espada pero luego pensé si esto es para el juego es importante que se vea también que el jugador pueda ver en qué zona está pegando, ¿vale? entonces mejor blanco y ya que es una espada aunque sea metal oscuro pues queda bien también fijaos que la espada la he redondeado un poco va muy bien redondear las cosas cuando tienen velocidad porque al ojo humano, ¿vale? te da la información de hacia dónde está yendo un objeto o sea, aunque la espada sea recta si la redondeas durante el movimiento te está diciendo hacia dónde va y la animación queda mucho más fluida también ahí en el siguiente frame deja como una pequeña estela el brillo, ¿vale? es algo muy rápido, muy sutil pero queda guay aquí ya me vine arriba y dije oye, ¿y si pongo chispas por el suelo? esto realmente no lo tendría que haber hecho porque esto si lo hubiese hecho con partículas desde el propio motor, desde Unity quedaría mucho mejor, ¿vale? porque podrías hacer unas partículas que floten como así con un poco de efecto de ruido y no estoy grabando nada pedazo de gilipollas voy a empezar a grabar ahora la cámara hey, ¿qué tal? ¿qué pasa? no voy a grabarlo otra vez no me habéis visto la cara no pasa nada estaba diciendo que las chispas que he puesto en el suelo no valía la pena ponerlas, ¿vale? habría sido mejor hacerlo con partículas desde Unity le podría poner un efecto de ruido y que se muevan así como más suave y que desaparezcan, ¿no? y bueno, el tema de la capa como siempre un fotograma que empieza a ondear el otro que hace así y el otro ya que rompe, ¿no? es como que rompe la ola de la playa con los tejidos siempre hago eso y en el último frame la capa es la misma pero le doy la vuelta yo noto que falta un frame, ¿vale? quizás lo haga entre el penúltimo y el último noto como un corte muy bestia pero bueno, no ha quedado mal pues eso ha sido todo esta semana la semana que viene quizás ponga vídeo espero que sí y termino ya el esqueleto este y lo publicaré como dije en la set story y os explico cómo funciona el tema gracias a los que estáis en YouTube por cierto y muchas gracias sobre todo a los que estáis en Patreon y ya está ya está venga, ya está ¿qué más quieres? oír ya está está todo dicho ¿queréis ver el gatito? os pongo un vídeo del gatito para despedirme y pongo los créditos venga vídeo del gatito no me despido, ¿no? yo solía no despedirme en este canal, ¿vale? pues no me despido no me despido ¡어요! nada no me despido si tanto ¿acapara es sincera? sincera y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!